La reina Leticia enfrenta un gran temor. Ahora su expareja ha decidido confesar todo. La reina Leticia podría pasar por una preocupante situación. Ahora que su expareja de cuando aún era periodista ha decidido confesar varias cosas sobre su vida junto a la esposa del rey Felipe VI. Según los medios españoles, las declaraciones podrían causar revuelo en la residencia real. El pasado de la reina Leticia fue diferente a lo que normalmente la gente sin el conocimiento pensaría, y es que la monarca no tuvo una vida de lujos y títulos reales, y tuvo que aprender y familiarizarse con las normas, tradiciones y protocolos de la realeza, puesto que Leticia, antes de convertirse en la esposa del rey Felipe VI, era una periodista al igual que su expareja, con el cual duró tres años. Ahora, el examor de su vida pasada ha revelado algunos detalles sobre cómo fue el rompimiento que tuvo con ella. David Tejera, quien era el novio de la reina Leticia podría convertirse en el mártir de la esposa de Felipe VI, ya que según los informes de la prensa local, tendría mucha información sobre el pasado de Leticia, secretos que pueden dificultar su actual posición. Pero este no es el caso, puesto que David habría confesado en unas declaraciones sobre su expareja, después de que rompió con ella. El periodista relató que el primer año sí le dolió, pero después de ese tiempo se empezó a sentir bien. Reveló que tuvo tres cosas que podía hacer luego de que Leticia lo abandonara. Gracias. 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 Gracias.